Gobiernos que buscan la guerra en vez de luchar por la paz Que miran los niños que mueren por falta de agua y de paz ¿Por qué no ayudar a los pobres, aquel que le falta un hogar Y no derrochar en las armas que acaban con la humanidad? Perdónen mi canto, pero es que se fueron tantos y no los vi regresar Quedaron en esa guerra, pero jamás se enteraron porque fueron a luchar Perdónen mi canto, pero es que he deseado tanto que permanezca la paz Que lástima que mi canto no tenga la misma fuerza la de una bomba nuclear A los que inventan las armas, yo lo quisiera saber ¿Por qué no inventan que el tiempo no nos arrugue la piel? Con sus inventos tan locos, que hicieron para matar Perdónen mi canto, pero es que se fueron tantos y no los vi regresar Perdónen mi canto, pero es que se fueron tantos y no los vi regresar Perdónen mi canto, pero es que se fueron tantos y no los vi regresar Perdónen mi canto, pero es que he deseado tanto que permanezca la paz Qué lástima que mi canto no tenga la misma fuerza la de una bomba nuclear.